La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de Policía Nacional Civil ha desarrollado una serie de operativos antipandillas durante el año 2020, donde los elementos han incautado a las pandillas del Barrio 18, Mara Salvatrucha e Imitadores un total de 667.055 quetzales proveniente de extorsiones a comerciantes y transportistas. Además, han detenido a 1.223 presuntos pandilleros que han recogido el dinero a las víctimas de extorsión en diferentes colonias y departamentos que sufren con estos actos delictivos. Cada unidad policial cuenta con especialistas para darle seguimiento al decomiso de armas de fuego. En este caso, Dipanda ha consignado 143 de diferentes clicas y en los 731 allanamientos donde han desarticulado a 32 estructuras dedicadas al cobro de dinero de manera violenta. Asimismo, los elementos brindan apoyo a otras secciones o unidades policiales en realizar requisas en las cuales han participado 22 en las distintas cárceles del país, en donde han notificado por nuevos delitos a 191 privados de libertad por delitos de extorsión. Las autoridades policiales hacen el llamado a los guatemaltecos a denunciar al 110 de Policía Nacional Civil, hechos que afecten el desarrollo de una vida de paz y tranquilidad.